Katy Perry y Orlando Bloom dieron la sorpresa este 14 de febrero al anunciar su compromiso, pero, sí, así como lo lees, la famosa pareja escogió el día más romántico del año para dar un paso más en su relación. A través de sus cuentas de Instagram, las celebridades publicaron una imagen que mostraba parte de sus rostros y la mano de la cantante luciendo un gran anillo en forma de flor, con diamantes incrustados. Perry escribió en la descripción de la imagen, full, bloom, mientras que el actor británico agregó la leyenda, Lifetimes, y por si había quedado alguna duda, la mamá de... La diva del pop compartió en su Facebook dos fotos con el lema, miren quien se ha comprometido. Con esto, podemos estar seguros que muy pronto habrá boda y que el sueño de muchos deberá estar pareja darse. El sí finalmente se hará realidad. Cabe recordar que Perry y Bloom comenzaron a salir en 2016 pero se separaron... ...por un tiempo antes de retomar la relación, por lo que dicha noticia ha alegrado a todos sus fans. ¡Suscríbete al canal!